¿Qué es la carencia de medios? Es como hay muchos asuntos de la vida cotidiana que se han judicializado, que antes se resolvían en la esfera informal. Entonces, cuando asuntos que están en el límite se judicializan, esto supone un atasco todavía mayor. Y luego también me gustaría poner de manifiesto la solución. ¿Cuál sería? Más medios, materiales y humanos. Por ejemplo, si vierais el programa estadístico que tiene en el Ministerio de Justicia, sería como los que usábamos hace 20 años en la universidad. Pues algo parecido. Entonces, el empobrecimiento que tiene es como muy manifiesto. Y luego, aparte, es verdad que hay veces que uno dice, es que es muy lenta la justicia y especialmente la penal. En esto, es verdad que hay que apostar a porque sea lo más rápida posible y tenga los mejores medios, pero es verdad que exige hacer una justicia penal garantista, exige tiempo. Porque para que las personas sean citadas. Por ejemplo, para garantizar la justicia procedimental, las personas tienen que ser escuchadas. Entonces, para que sean escuchadas, tienen que estar presentes. Muchas veces, montar un juicio significa hacer coincidir a un montón de personas, testigos, víctimas y acusados en un mismo momento. Eso, en muchas ocasiones, por ejemplo, en las observaciones que hemos hecho nosotros en sala de justicia, había programados 10 juicios, y a lo mejor se han visto 7, porque 3 ha habido que anularlos. Eso retrasa, pero es una... O sea, retrasa y dices, esto es malo. Es malo por una parte, pero es bueno por otra, porque son juicios con garantías. Entonces, hacer las cosas bien a veces lleva su tiempo. Entonces, en esto no tendríamos que hacer nada. Lo que habría que hacer es poner los medios para que no haya una saturación. Pero, desde luego, es un mal. Además, creo que en ese sentido, posiblemente, el tema de la Europa, del sur, ahí, tiene un atasco importante. Y, en parte, es un poco lo comentaba antes, creo que, de alguna manera, la sociedad valora poco la justicia. O sea, por ejemplo, ahora estas huelgas que hay convocadas ahora, en realidad, como ciudadanos responsables, deberíamos apoyarlas. Porque, de alguna manera, esa justicia infradotada, si no funciona, al final, los afectados somos nosotros, porque son nuestros derechos los que están en peligro. Pero, sin embargo, esto no sé si… Gracias. Hay otra pregunta por aquí. Muy buenas tardes. No me voy a unir a las palabras de Julio. Aprovecho los agradecimientos que ha dado y felicitarte, por supuesto, por la presentación que nos has hecho. A ver, a mí siempre me gusta acudir a mis orígenes y acudir a lo que, desde pequeño, mis padres me enseñaron. Y, cuando hablabas de que todos cumplimos con la norma, quizá está en ese ejemplo que nuestros padres, desde pequeño, siempre nos han dado. Entonces, a mí me preocupa ahora que, dentro del Poder Judicial, el ejemplo debería de ser ese Consejo General del Poder Judicial, el que, de alguna manera, trasladase el ejemplo del buen comportamiento a todos para que la confianza, esa calidad de la que nos has hablado, la entendiésemos el ciudadano de una manera más oportuna. Y, entonces, me gustaría saber tu opinión sobre ese ejemplo que el Consejo General nos está dando durante estos años, que deberían de haber dado un paso atrás y haberse renovado. De hecho, bueno, pues muy acertada, ya lo hemos comentado antes. Es verdad, o sea, el Consejo del Poder Judicial, para los que sean un poco más ajenos al sistema, en realidad es el órgano de gobierno de los jueces. Y llevan ya un cuanto tiempo más del deseado, sin que sean capaces de ponerse de acuerdo en hacer una renovación y de determinar un poco el procedimiento de selección. A ver, tengo la sensación, porque nosotros también hemos tenido contacto con el Consejo General del Poder Judicial, cuando hacemos las investigaciones, contactamos con vocales, hemos conocido personalmente algunos vocales que nos han ido transmitiendo un poco, o sea, al conocerlos a ellos nos han ido explicando también cómo es el propio funcionamiento del Consejo. El problema del Consejo es que es un órgano, como es un órgano de gobierno, y las personas que van allí van por designación política, en el fondo es un órgano politizado. De alguna manera, otro de los problemas, podríamos haber hablado de esto, pero significaba complejizar todavía más la charla, está el tema de la politización de la justicia. Si nos vamos a Montesquieu, lo que necesitamos es un Poder Judicial independiente. Y Flaco, favor, está haciendo el Consejo con todo esto, porque lo único que demuestra es que es un órgano politizado y realmente lo que importa, como hemos visto, de la justicia son otras cosas. ¿Cómo resolver? Es difícil, porque claro, al mismo tiempo, el sistema de elección, además, esto nos ha supuesto la advertencia por parte de Europa, ¿cómo escogen ustedes a sus jueces? Estamos siendo criticados por ello. Pero eso habría que plantearlo, bueno, creo que hay unos... ¿se han ido ya los políticos? Creo que se han ido, se han ido. Ya no les podemos decir nada, porque en gran parte creo que la clase política y en gran parte, yendo un poco a lo que decía antes, como hay un profundo desinterés por parte de la gran mayoría de los miembros de la sociedad, de cómo se eligen los miembros del Consejo del Poder Judicial, han acabado haciendo un poco lo que les parece. Creo que de alguna manera, esto que está pasando en el Consejo, les tendría que pasar más peaje. De hecho, ha habido conatos por parte de miembros del Consejo que han dicho, dimitamos todos en bloque, dimitamos todos en bloque, porque es la única manera. Y cuando han intentado dimitir algunos en bloque, ha habido otros que han dicho que ni hablar. Bueno, esto supone hablar de política y supone descontextualizar un poco, pero bueno, el propio Consejo debería dar. Bueno, Esther, yo solo tengo que adherirme a las felicitaciones de mis compañeros, no me voy a repetir, pero sí que te voy a decir que es un placer siempre escucharte. Aprendo siempre muchísimo contigo, lo sabes, sobre justicia social, igual que con Raquel de temas de género. Es un placer hablar con vosotras y sobre todo con gente que es de otro ámbito tan diferente al mío, que yo creo que es en realidad lo que más enriquece. Yo quería preguntarte con respecto a los datos, ¿vale? Que a lo mejor se queda un poco, porque claro, no voy a preguntarte sobre delincuencia juvenil ni demás, pero sí que me interesa mucho el tema de que está disminuyendo mucho ese tema de delincuencia y estoy pensando precisamente en la ocupación, porque hay una gran alarma social por el tema de la ocupación cuando hay datos que dicen que la ocupación ha bajado a la mitad en los últimos, no sé si ha sido cinco años, ha bajado el índice de ocupación el 50% y, sin embargo, todos los días en la tele sin parar, bueno, tenemos, aparte de anuncios de alarmas y demás, con los que nos bombardean a diario, yo a mi alrededor, sobre todo la gente mayor, tiene mucha preocupación porque puedan entrar a su casa, porque puedan ocupar su vivienda y me gustaría preguntarte tu opinión, en realidad, sobre qué piensas y por qué crees que hay, supongo que los medios de comunicación tendrán mucho que decir, pero ¿qué opinas tú? ¿Por qué está ocurriendo este aumento en la alarma social que es totalmente, es inversamente proporcional a la delincuencia en ese aspecto? Bueno, aquí, de nuevo, este es un melón importante el que abres. En principio te diría que, para empezar, España tiene un problema con la transparencia y esto creo que pasa, en el ámbito de la delincuencia ha sido exagerado, por ejemplo, hablaba antes Raquel que nosotras hemos tenido participación en, una participación activa en la Sociedad Española de Investigación Criminológica y nosotros recuerdo que ya en el año 2010 hicimos un escrito al Ministerio del Interior diciendo que era inadmisible que no exista, o sea, que el acceso a los datos oficiales del Ministerio del Interior, que en principio son datos públicos, hay que pedirlos, hay que hacer, o sea, nosotros para algunas, más allá del, o sea, el Ministerio del Interior publica un anuario, un anuario y da los datos que quiere y son datos como agregados, o sea, agregados y entonces no se puede trabajar con ellos, ¿no? Y entonces, si tú quieres hacer una investigación, tienes que hacer una solicitud, explicar para qué lo quieres y si a la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior le parece bien, entonces te da el acceso a los datos. Eso ahora mismo no ocurre prácticamente en ninguno de los países de nuestro entorno. Cuando nosotros en los congresos europeos hablamos con los compañeros y vemos la calidad de datos que tienen, nos da un... porque decimos, si yo tuviera esto, podría hacer... Yo recuerdo hace unos años hice una estancia en Estocolmo y me acuerdo que llamaba Raquel y digo, solo quiero llorar, digo, tienen datos de todo, tienen datos de todo y desde hace un montón de tiempo, porque forma parte de la cultura del país. La transparencia en los datos oficiales forma parte de lo que se exige a las autoridades. En España no ocurre así. Y entonces, este es un gran problema. Si los datos... O sea, si hubiera un acceso a los datos como hay en Reino Unido, como hay en los países nórdicos, vale, un periodista te podría hacer un titular, pero a la vez cualquier ciudadano podría ir a comprobar con un fácil clic si esto es verdad o no es verdad. Entonces, ese oscurantismo respecto a los datos también ha facilitado que los medios de comunicación hayan trabajado. Esto lo trabajamos hace unos años, en 2006 hicimos una investigación sobre el tratamiento de la delincuencia en los medios de comunicación. Un poco esto de el huevo, que es antes el huevo, la gallina, ¿no? ¿Quién tergiversa? ¿Son los medios de comunicación? ¿Son los partidos políticos? Bueno, podríamos decir que la conclusión a la que llegamos es que de alguna manera, porque era muy interesante ver cómo, si tú analizabas primero los datos oficiales, o sea, lo que es el dato objetivo, que en España, por suerte, tenemos unas tasas muy bajas y una gran estabilidad. Pero entonces hicimos un estudio donde era muy fácil comprobar cómo, de repente, los tres problemas, sabéis que el CIS cada mes hace un barómetro donde dice cuáles son los tres problemas principales que tienen los ciudadanos. Entonces, ¿cómo van modulando los problemas, o sea, lo que responden los ciudadanos según lo que se dice en los medios de comunicación? Entonces, especialmente en el año 2002-2003 hubo un fenómeno donde la delincuencia se situó, en España nunca la delincuencia ha entrado dentro de ese ranking de los tres problemas, pero por juegos extraños de la política, que luego, si quieres, os hablamos un poco más de detalle, porque esto exige casi casi una cerveza de por medio, pero en el año 2002 se inicia en España, ocurre en España algo que no había ocurrido nunca. En España la política criminal nunca ha sido objeto de debate electoral. En todo caso, el terrorismo. El terrorismo durante mucho tiempo ocupó el debate electoral, pero la delincuencia nunca. Hasta que un día, el entonces candidato, que era miembro de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, le hace una pregunta al entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, y le dice, ¿usted ha visto las cifras de delincuencia que tiene? Porque estábamos en el... o sea, de hecho, precisamente, estaban tocando ese punto alto donde a partir de entonces empezó a descender. Mariano Rajoy respondió fatal, empezó, que luego le pasó mucho peaje, porque dijo que las cifras habían aumentado porque había aumentado la población, porque había aumentado la población por los inmigrantes. Entonces, al día siguiente, ¿está diciendo usted que está haciendo una asociación entre inmigración y delincuencia? No, yo no he dicho nada de esto. Bueno, se generó un debate al respecto y en ese momento la delincuencia se convirtió en un tema central del debate electoral. Y ahí lo que vimos es cómo, efectivamente, cuando los medios de comunicación presentaban el problema, además, dependiendo del tipo de problema que había, en el CIS salía el problema, si era la inmigración, si era la delincuencia, si era la corrupción. En definitiva, nuestra conclusión, después de hacer un análisis detenido, también de otros documentos internos que manejaban los partidos, lo que entendemos es que los medios de comunicación sirven como amplificadores. Lo que pasa es que tienen un papel muy importante. El medio de comunicación decide de qué se va a hablar cada día. Si se dan cuenta, todos los telediarios, da igual que pongamos la 1, la 2, la 3, a que el contenido es exacto y casi me atrevería a decir que en casi todos los medios el orden de las noticias va en el mismo lugar. Esto se llama, en el ámbito de los periodistas, la agenda setting. ¿De qué se va a hablar? ¿Cuáles son los temas que están en vigor? Y una cosa, entonces, quien presenta esos temas muchas veces son los medios de comunicación, porque es de lo que se está hablando, pero lo que ocurre es que los medios de comunicación se convierten en amplificadores de los discursos políticos, porque los medios de comunicación no solo hacen el agenda setting, sino hacen otra cosa, y es que construyen los discursos sobre los que se va a hablar. Y entonces, no solo, porque un tema podría ser, vamos a hablar de ocupación, hablemos de ocupación, pero nos dicen cómo tenemos que hablar de ocupación, cuál es el discurso que tenemos que manejar, y cada medio de comunicación construye su discurso, que es el que, de alguna manera, absorbemos los ciudadanos y los que reproducimos. Es imposible saber de todo. Si pensamos, ¿por qué sabemos las cosas que sabemos? Las sabemos por los medios de comunicación. Entonces, y en realidad, quien nos da los discursos y quien nos da la pauta de cómo interpretamos lo que decimos, son los medios de comunicación. Entonces, son responsables porque fijan la agenda setting y nos dicen los discursos, pero en realidad esos discursos son generados en el debate político del país. Entonces, hay una connivencia entre ambos. ¿Y esto cómo se resolvería? Con transparencia. Súper interesante ese tema. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Sí? Venga, vamos para allá. Gracias. Bueno, has dicho, y es, de hecho, todos lo sabemos, que la justicia en España es garantista. Los juicios se fijan con cuatro o cinco meses de anticipación. Y yo voy a hablar de mi sentimiento. Yo veo que, como dicen los medios de comunicación o cosas personales, pues, dices, se ha creado un juicio, se ha citado a las partes para escucharlas a todas con cinco meses. Y cuando llega el día del juicio, pues, el juicio se suspende, por ejemplo, porque uno de los abogados no se ha presentado. Mi sensación, o lo que yo pienso, es que ese abogado no tiene sanción ninguna ni pasa nada. Quiero preguntarte, ¿es así? Y si es así que no tiene sanción, ¿por qué ocurre esto? Si algo que lleva tanto tiempo planeando, si cuesta tanto... Esto genera mucho conflicto en las salas de justicia, ¿no? Porque normalmente, cuando alguien no asiste, es un motivo fundado. Si no, incluso existe un delito, que es el de la obstrucción a la justicia. Si tú no facilitas el desarrollo de los juicios de una manera deliberada que pudiera demostrarse, esto es algo por lo que se te podría caer el pelo. Lo que ocurre es que, bueno, algo que está programado a cinco meses es susceptible de que se caiga en cualquier momento. ¿Es siempre por irresponsabilidad? No siempre. El problema es que tienes que demostrar, o sea, para que hubiera unas consecuencias, hay que demostrar que efectivamente no hay una... O sea, la persona cuando dice no asisto al juicio, tiene que demostrarlo y tiene que dar una justificación de por qué uno no puede decir, Ale, no voy, porque incluso el propio colegio de abogados la percibiría, en fin. Hay sus propios mecanismos. Ahora, lo que es inviable es lo que no les pasa a ustedes a veces cuando tienen que quedar con un grupo un poco grande de amigos. ¿Cuánto lleva a veces a organizar una cena de Navidad? Si hay algunas que se hacen en septiembre. Pues esto podríamos decir que ocurre en un juicio, porque hay que citar a muchas personas. Hay juicios donde son muy pocas las personas que asisten, pero yo he visto juicios donde, además, todo era muy claro, que había testigos que el juicio ha durado toda una mañana. Entonces, poner de acuerdo a tanta gente es complicado. Y a veces es un problema, sí, pero tampoco es el principal problema. Hay otros más gordos, por desgracia.